Tenemos nuevo evento de 3 incursiones en Pokémon Escarlate y Púrpura, ojito porque se viene un pedazo de Serperior con Respondón, tira tipo planta, full llueve hojas seguro, este fin de semana y el fin de semana que viene, así que como siempre os traigo el mejor counter en solitario, sin necesidad de Nintendo Switch Online y sin necesidad del DLC. Así que vamos allá, lo primero deciros que para que desbloqueéis esta 3 incursión tenéis que ir a Poképortal, regalo misterioso y recibir noticias del Poképortal una vez salga el evento, que supongo que será el viernes a las 00.00 UTC. Una vez ya tenemos esto, vamos con el picnic para conseguir 2 recompensas extra, ya sabéis que podréis farmear tanto especias ocultas, parches habilidad, básicamente los objetos más importantes del juego en estas 3 incursiones imbatibles. Así que bueno, vamos a preparar un bocadillo que nos dé poder 3 incursión de tipo planta, nivel 2. Le vamos a dar a preparar al gusto y necesitaremos 2 de huevo, así que bajamos un poquito, ya sabéis que todos estos ingredientes los podéis comprar en las tiendas de comida de Ciudad Meseta. 2 de jalapeño y 2 de arroz. Luego de aderezo le tendremos que poner 1 de mantequilla, 1 de aceite de oliva y 1 de curry en polvo. Y con esto podréis conseguir poder tener incursión de tipo planta, nivel 2 y así conseguir 2 recompensas extra. Vamos con el counter, un counter muy interesante, el número 256 de la Pokédex de Paldea, bueno más bien su evolución, el 257. Y es que Venomoth es un Pokémon que nos podría venir súper súper bien para esta 3 incursión imbatible. Os enseño donde sale rápidamente Venonat para que lo podáis atrapar y vamos a ver también donde sale Venomoth. Que también lo podréis atrapar en Paldea sin necesidad de DLC, sin necesidad de Nintendo Switch Online, aunque por supuesto tendréis el counter ya hecho para pedirlo a los bots de Discord. Y es que Serperior es un Pokémon que en teoría, salvo por su habilidad Respondón, no debería ser demasiado complicado de derrotar. No tiene muy buenas estadísticas y no se cubre muy bien de las debilidades. 100% para aprovechar su habilidad Respondón, lleve llueve hojas y luego ya no sé qué más le pueden poner. No tiene muy buenos movimientos, tiene movimientos para bostearse como paz mental, pero con Respondón no tendría ningún tipo de sentido. Así que puede ser que lleve campo de hierba, puede ser que lleve reflejo, puede ser que lleve pantalla de luz. Incluso podría llevar vasto impacto para bajar el ataque físico, pero ya os digo que no es un Pokémon con demasiada cobertura de movimientos. Eso sí, es un Pokémon rápido, como mucho tendrá 288 de velocidad, así que bueno, tenerlo en cuenta. Y aquí tenemos el counter que os he preparado. Este Venomoth con Cascabel Concha, Tera tipo bicho para pegar incluso con Stab. Venomoth no es el mejor Pokémon del mundo, pero fijaos que es bicho veneno, aguanta por 4 el tipo planta. Tiene el Tera tipo bicho para pegar con Stab, con el Cascabel Concha puede ser bastante interesante. Tiene intercambio para quitarle ese Respondón a Serperior. Bomba Ácida para bajarle en menos 2 la Defensa Especial incluso con el Escudo Opuesto. Danza Leteo para bostearse tanto el ataque especial, la Defensa Especial y la velocidad, siendo así más rápidos que ese Serperior. Y Zumbido para pegarle y debilitarlo. Incluso aprende estoicismo para bajarle el ataque especial a ese Serperior. Lo llevo como veis 2-5-2 en ataque especial, 2-5-2 en defensa especial, con naturaleza modesta para pegar todavía más. Y he elegido ponerle la habilidad oculta, Piel Milagro, para que así cuando hagamos intercambio no ponerle una buena habilidad que beneficie a ese Serperior. Así que bueno, simplemente Piel Milagro lo que hace es que reduce la precisión de los movimientos de estado que nos hacen a nosotros. Pasan a tener todos esos movimientos de estado un 50% de precisión. Así que bueno, es la habilidad que le pondremos a ese Serperior durante toda la Tera Incursión. De todas formas, también dejadme en la caja de comentarios counters que vosotros vayáis a utilizar.